Madre mía, venidora Mira que calita, mira, mira, mira Muy buenas chavales, de Caramelo y hoy estamos en Rainbow Sexage Me veréis de una manera un tanto diferente, ¿vale? Tenemos por aquí a una rata Hola Que nada, que me compré hace unos días esta cámara Y sinceramente pues, pues bueno, quiero hacerla para tema vlogs Pero bueno, hoy haré la intro con esta camarita Así que de momento disculpadme si miro demasiado aquí arriba ¿Vale? Pero no estoy acostumbrado a grabarme con vlogs y tal Y nada, en este videíto de hoy Tendréis una partidita que jugué con Facebook Hace unas semanitas, que nada, quedó muy chula Y además me hice un 15 algo Y nada, Facebook está en camino de ser un pro player De verdad, así que nada Mi gente, espero que se vea la calidad muy bien El audio no sé cómo se escuchará, sinceramente No sé siquiera, realmente, si se escucha bien o mal La verdad, solo vi esta cámara y dije Me ha encantado, me encanta Y por el dinero que cuesta, ya puedo hacer buenas fotos y cositas Así que nada, un placer Decidme cómo se escucha, cómo se ve Ay, estoy ficheado, mire que bonito se ve todo Madre mía, que bonito Mire, 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 mire Muy bien, que bonito Pero todo, habéis visto mi nuevo póster Me lo recaló que se hace en Regis, ¿vale? A ver si alguien sabe de qué es A ver si alguien no lo sabe Bueno, por si no lo sabéis, he echado dos anillos, ¿vale? Así que nada Un placer, un buen SDC Y nada, os dejo con la intro Adiós Adiós O sea, sí que si jugase más Esta la voy a intentar jugar más confiado, ¿sabes? Como diciendo No me importa el rango que sean Voy a clapearlo, ¿sabes? Claro Si te da igual O sea, llevas muy poco jugando ¿Qué más te das, eh? Claro, claro, claro Vale, si no vetan Un Kaif Tenemos mucha ronda hecha Vale En efecto Tenemos mucha ronda hecha Y a Kaif y mute, ¿no? Claro No, aquí, por ejemplo Nosotros vamos a vetar Vamos a vetar una mira Porque no me fío de los nuestros, la verdad ¿Qué personajes tiene en defensa, tú? ¿Así rápidos? Defensa Caveira Libby Ella Sí Doc El Capclan Vale Vale, pues cógete si quieres El Capclan, si te da bien Bueno, sin más Vale El arma me gusta mucho, eso sí Vale, pues ¿No te gusta mucho el arma? Sí, sí, me gusta mucho Ah, vale, vale Que te gusta mucho, vale, vale La 9-19 me encanta Vale Vale, vamos a ir tú y yo a cerrar arriba, ¿vale? Directamente Porque además, si te das cuenta Tenemos un maestro Que es jugador en punto Mira más de lo mismo Muto más de lo mismo Tú y yo arriba Vale, perfecto Me has ganado por rapidez Somos los dos únicos así más Más rapiditos Por arma O sea, ya que se juega también a los romers No es que se juega a los romers Es que no vas a ver nunca A un Jagger que refuerce Vale Va a ser el primero Que va a ir a por la A por la ventanita Para hacer punkill Jury from inside Vale Tú vas a por las otras de Meeting, ¿vale? Las que están delante mía La habitación grande La habitación grande Por aquí Por allí Las dos trampillas, ¿vale? Sí, Meeting es esta La que me has dicho Sí Y las trampas ahora Ponlas donde te dé la gana, ¿vale? Porque tardan un montón Voy a poner yo Otras tonterías para aquí Eh... ¿Qué cojones? Están haciendo esto, tío Vale, ahora voy yo para allá Vale, a ver Todos los nuestros No han entrado por zona de mierda Así que... ¿Me has vivido por inside, guys? Voy para allá, voy para allá Vale, ojito ahora Con las puertas y ventanas, ¿vale? Que pueden volar los tiros Vale Vale, vente conmigo ahora Cuando tenga Vale Vale, me ha entrado uno justamente Vale, no voy a poder ir Vale, vale Pues métete en punto si quieres Vamos a cambiar esta decoración Ah, bueno, vente, vente Vente corriendo O te ha pegado mucho Sí, te ha pegado por los pies Sí, me ha pegado Vale, vale Tengo 30 Me lo ha explicado Vale, hay uno aquí abajo Oh, vale Se ha metido uno por búnker Vale Sí Vale, para aguantar Yo mismo estoy aquí un poco Encerra yo Estoy viendo a uno En la escalera Entrando por el pasillo Para la izquierda Yendo hacia donde me has dicho El nombre es Ah, vale Vale, vale Cierto Sí, donde las trampillas Que he puesto Hay uno ahí Y hay otro En... Te lo marco Es que no sé dónde está esto Arriba una escalera Ahí Sigue ahí, eh Vale Vale, lo importante Lo hemos hecho Casi sobrevivirá este tío Uno por la escalera ¿Dónde se planta en el pixel ese de la esquina? Vale Sí, me estoy un poco cogido por los huevillas La verdad No puedo hacer mucho aquí Vale, ¿sabes si...? Uf, estás puto mítico, tío Vale Sí, lo tiene más estropella Objetivo localizado Ha roto el mute Entran dos, ¿eh? Entran dos Por la escalerita Hay uno tumbado en la caja al fondo Y otro arriba del armarito ese En la esquina Está plantando, ¿eh? Sí, está plantando encima Muerto Muerto Y hay otro más tumbado Muerto, muerto, muerto Entre otro más Está yendo hacia la escalera Se ha muerto encima Me ha tocado con el bube Vale Es que de hecho Teniendo esa trampilla Es que tienes todo O sea, por eso es tan importante Esa trampilla tener la control Ahora, ¿cuál sería el suyo? Dormitorio Dormitorio de niño, sí Vale, vamos a caernos fuera, ¿vale? Pero fuera de verdad Es que lo malo de Capcom Sí, perfecto Cógete caballera Lo malo de Capcom Es un personaje que tardas mucho En poner todas las cosas, ¿sabes? Pero muchísimo Me han pillado Me han pillado para la casa Como consejo Nunca pongas nada Fuera de ronda ¿Vale? Fuera de ronda de preparación Vale, solo en el tiempo, ¿no? Yo tiene que ser algo Muy, muy, muy importante Para que lo pongas, vaya Pero ya sea A lo mejor un alambre Lo que sea Porque te pueden rushear Y te pueden pillar Poniendo alambre, ¿sabes? Pero eso, antes de Vale, rotación Si abres aquí, ¿vale? En el lado izquierdo Ah, en el lado izquierdo Sí, porque Te das cuenta Las rotaciones siempre Que sean No visibles hacia el enemigo, ¿vale? Desde esta ventana Ven todo eso Así que Si puedes, ahora Vale, la otra Donde te he marcado, ¿vale? Esa es bastante importante Si quieres tirar ¿Tienes ganas de impacto? Sí, llevo dos Pero me las suelo guardar Vale, vale, perfecto Sí Vale, me voy a quedar yo Por la zona de cocina Si te quedas conmigo por ahí Perfecto, ¿vale? Hacemos ahí un buen dúo Vale ¿La zona de cocina dónde está? Justo abajo Cuidado por esta ventanita doble Que no... Que suelen volar las hostias Vale Vente ahora por detrás Vale, recto, por aquí Corren a tope, ¿vale? Y por aquí Vale Como consejo Con armas secundarias Corres más, ¿vale? Siempre Sí Ponte si quieren Mientras en esa esquina Van a empezar a entrar, ¿vale? Ponte en esa esquina En esa esquina No, no En la marcada Ahí, súbete a eso Sí Vale Me han visto a mí, ¿vale? Para ti no Es lo que quiero hacer, ¿vale? Que me ven a mí Vale, tienen nomás Vale, tú mira Hacia esa esquina, ¿vale? Sí Pues si alguien viene Vale, perfecto Vale, eso es torre, ¿vale? Van a empezar a hacer igual Van ellos ahora también ¿Tron? ¿Me han visto yo, creo? Aguanta, aguanta Vale, he muerto Uno en baños Vale, he muerto Otro Torre Me voy a mover ahí, ¿eh, creo? Porque aquí me han visto Eh... No, yo creo que no me movería Vale Vale, drone rota Me han visto moverme Y he vuelto Al mismo sitio Vale, vale Perfecto Sí, me gusta el baiteito Si piensan que me he ido de aquí Vale, la trampa de cascan A saber dónde Tiene uno por arriba Vale, vamos a ir nosotros Por armería Vente conmigo por comedor Oh, hostia Han plantado el cabrón No han dicho nada Vale, vente por aquí Vale, lo quito ahora Al picar escalera Una escalera, ¿vale? Vale, una armería Hay un tiene armería, ¿vale? O sea, una derecha Vale, lo he visto Vale, aprovecha A ver, está sin balas Oh Oh, fuck, nada Vale, sí Interroga, interroga Perfecto ¿Lo interrogo? ¿Lo interrogo? Vale, a tope, a tope, a tope A tope, a tope, a tope Uy, está complicado Y te cagas, ¿eh? Vale, quita dulceras Quita dulceras Buah, sorry No puedo Sí, está muy complicado Fíjate Les han plantado Con todo dentro Sí, literal, ¿eh? Y yo pensaba que nos habían plantado En la otra bomba Mira, de haber sido yo Que era esta bomba Hubiéramos entrado por arriba O sea, por la ventana Hubiéramos pillado la espalda Pero, o sea, pensaba que la otra Por eso es tan importante la info Vale, misma ¿Cambiarme? Sí Me voy a pillar el subfusil La M12 En vez de la escopeta ahora Vale Misma defensa, ¿vale? Vale Es que suele ser muy complicado Que entren a plantar por la ventana Porque Ya No pueden hacer nada, ¿sabes? La única, mira La única manera Claro La única manera De que ellos entren y planten ahí Es rappelando niños Y niños Nos dan a nosotros A la puerta que estamos defendiendo ¿Sabes? O sea, si repelean esas ventanas Son nuestros, ¿sabes? Además, teníamos Teníamos todo Teníamos todo re pequeño Teníamos todo controlado Lo hemos hecho bastante Lo has hecho ahí, perfecto Además, la interrupción esa Perfecta Por ejemplo El Sledge cuando Va a empezar a disparar Y luego a tirar una granada Era el momento perfecto Para ir a por él a rusiarle Porque sabes Que ese tío ha disparado Por puro nervio Y por puro Vamos Que se ha quedado sin balas Vaya Vale Vale Voy a poner un alambre aquí ¿Te abro esta pared? Eh... Como quieras Da igual Mira, voy a poner yo en torre ¿Vale? Vale Mira, me voy a quedar yo aquí ¿Vale? Si te quieres quedar tú En plan Haciendo la guarrilla Bueno, ahí en baño Estás bien Lo malo es como bebea Vale, ya vienen por aquí Vale, están repeleando No, de momento no Están repeleando Muerto Capi O sea, es que parece que estamos jugando con nadie Con un bot No hablo nadie, tío ¿En info, guys? Ok Vale, vamos a tomar almería ¿Vale? Que es lo que siempre toman ellos ¿Dónde estás? ¿Eso? Donde le has matado tú el sledge Eso es almería ¿Vale? Vale, he ido ahora al moverte por el mapa Pero vas a tener que entrar por abajo Sí, vente, vente Por abajo ¿Por abajo? Sí Vale, eso es blanca Vente ahora por Z Al fondo, ¿vale? Muchos ojitos Vale Va, están donde antes Vale, se me ha cargado el master Estos pobres son muy malos, tío Vale, uno dentro de niños Vale ¿Tú crees más rápido? Rota, ¿vale? ¿Por dónde? ¿Por dónde hemos venido? No, por atrás Ya están dentro Al principio Vale, bomba de A Te espero, ¿vale? Vale A ver si llegó ahí Vale, va Ahí no dentro ¿Bomba de A está? Justo a tu derecha Si hablas de rotación a tu derecha Lo tienes Perfecto Te digo mi fole ¿Lo tienes? Ahí NT NT Nastia, me ha piqueado justo He cambiado de hombro, tío NT Es que no entiendo Cómo entran a los nuestros Tan fácil No sé Sí, no sé Es que no sé Estaba el tío dentro Y no sé cómo Yo haber matado a dos Y yo cero todos Es verdad Es que ten en cuenta Que no había nada abierto O sea, de hecho La ventana doble Estaba cerrada Otra que quiero aprender A llevar es Docaevi, tío Doca Si te gustan así Las armas sin matemáticas Bien A mí es que no me gustan nada, tío Tengo el dedo Yo pillo la escopeta De De principal ¿La escopeta? La escopeta esta, ¿sabes? ¿En serio? What the fuck A mí se me dan bastante bien Los flicks Y con la escopeta Es de ver a uno Y pegarle un flick Y si le das Claro, al suelo Por eso me gusta mucho Kali Me gusta mucho Docaevi Pero Kali es lo mismo Hasta que no me aprenda bien Los mapas Yo prefiero no jugarla Porque te quedas muy expuesto Claro, y para saber Qué defensa coger Cómo Qué romper Para saber Qué es lo que hay detrás Vale Pero bueno, un poquito ¿A poco fue? O sea, llevamos solamente un día Sí, sí, sí Está claro Y yo ranked solo hice Las de posicionamiento Y las hice cuando no me sabía Ni los mapas Que no Pero yo que jugaba Después de recién llegado Me metí en ranked Para probar A ver, tal Y dices Eso es una locura Vale, cámbite de respawn ¿Vale? ¿Sabes cómo se cambia? Eh, sí Vale Pues cámbiate a desguace Creo que es Desguace, sí Vamos a atacar por detrás Vamos a entrar por la ventana doble ¿Vale? Vale Vamos a dejar que esto vaya a ir a por los romers Si es que hacen algo Vale Vale, de ahí Mucho cuidado siempre Con el primer respawn Que te vas a encontrar Es la ventana de abajo De baño ¿Vale? Ese primer respawn ¿Vale? Vale Vale, ojito Mucho cuidado también al pasar Por... Sí, pero En principio eso Cuando vas a plantar O cuando vas a entrar En alguna posición O para limpiar algo Vale Vale Vale, una cosa Ponte en esa posición Y piquea Aquella esquina ¿Vale? Vas a ver un pixel Hacia la bomba O sea, entre bomba y pared Vale Cuidado que no te caiga Sí, sí Un segundito Y si escuchas algo debajo Tuya avise ¿Vale? Vale Vale, tiene abierto Rotación Una alibi Vale, en principio Pero... Vale, tenemos una alibi En punto ¿Vale? ¿Debajo? Que está cubriendo ya esta Vale Vale Vale, nobel jagger ¿Les llamo? A ver si están aquí detrás No, no, ahí ni tal no están Están en la habitación metida Vale Es que nobel jagger ¿Qué? ¿Tienes humo o algo? Eh, no Tienes planchas, ¿no? Eh, tengo la flaca Vale, pues aguanta Te vas a cegar un poco, ¿vale? Pero no pongo para sí No, no se ha roto ninguno Eso es para romper el ADS que hay dentro Vale Vale, perfecto No, no la has podido romper, ¿no? No, pero tengo que tirar el tío en C4 El tío de abajo Vale, ahora ya está Vale, podemos entrar a rushearla a la izquierda, ¿vale? O sea, tiro flash y a tope Ok Cuando él quiera llamas, ¿vale? Vale, llamo ya Llamando Vale, uno muerto abajo Vale, no veo nada yo Muerto Vale, pasa nada Vale, entra bomba Entra bomba Vale, perfecto Vale, si quieres desde aquí atrás Ponte detrás esta bomba ¿Detrás de esta? Sí, ahí De ahí cubres la La escalera, ¿vale? Vale Muerto Buena Es que, digamos Donde tú estabas es el sitio Donde ves de forma más directa Sin exponerte tanto, ¿sabes? Pues tienes mucha cobertura por el medio A ti lo que te enteras siempre es cobertura Porque tu arma es un semi-automático No... Siempre te va a ganar un jugger, ¿sabes? Sí Vale, buen ataque Vale, y ahora no te ven al mismo Puedes otra vez el mismo ataque Alberto, tú no te hablas de cuenta Pero has visto que ha explotado un C4 Antes de que entrásemos y tal Ese C4 lo ha entrado desde abajo, ¿vale? Vale Y ese C4 era de... Sí, era pulse, ¿vale? Por eso lo primero que he hecho Ha sido disparar hacia abajo Porque el tío estaba abajo campeando Y como ya se ve que la alibi Estaba totalmente secada ¿Has preferido primero hacer focus al de abajo? Claro, es que el de abajo El de abajo te puede hacer mucho daño Vale Porque sí, a mí que he sido el primero que he entrado No me he hecho nada Pero igual los que entran después, después, sí, ¿sabes? Ya Vale, debería estar arriba Si no están arriba... Ah, no, sí, abajo no han ido todavía Vale, vale No han ido todavía abajo No me acuerdo de abajo Irán abajo, entonces Yo no sé ni en dónde estoy Vale, ahora me he ubicado No se ve ni en qué mapa estabas tú No, no, literal, ¿eh? Mira, más atacó un poco más agresivo tuyo, ¿vale? Cámbete de respaldo en una zona de obras Vamos a llevar por libre Que esto ya se ponga en abrir Lo que quieran hechos por allí Vale, perfecto Vale Vale Primero que tienes que mirar antes de correr Mirar hacia adelante, ¿vale? O sea, en plan Te paras, ¿ves? Sí, mira Vale, con suerte Este tiro lo pillamos por la torre Vale, aguanta, aguanta, aguanta ¿Dónde me está dando? No lo sé No sé a dónde me ha dado, ¿eh? Sí, silenciador Vale, ¿puedes dronearlo en un momento? Ponerte aquí el tiro de droneas Sí Haz que se venga hacia este pin, ¿vale? Es que no sé si está en la puerta metida Vale, muerto, muerto, muerto Sí, muerto Pues le voy a hackear al móvil, ¿eh? Sí, hackea, hackea Vale, ojito que es... ¿Qué personaje era ese? Ah, pues... No, no, ese no era el que hemos matado, ¿eh? O sea, el que ha salido antes Ojito Vale, hay que ir mientras Vale, diría que están en meeting detrás tuyo, ¿vale? Sí, detrás tuya Listo Mucho ojo Me aguanta, ¿vale? Aguanta Muerto, muerto Vale, muerto, muerto Vale, vamos a seguir nosotros hacia... Hacia abajo, ¿vale? Vamos a olvidar Toma, es muy low, toma Llévate tú el chero Vale, vale, vale Mira, vamos a aprovechar Ahí Ivana, Ivana Open de hatch, open de hatch Vamos a cubrir mientras tú y yo esta posición, ¿vale? Open hatch de este meeting Vale, la de príncipe no va a poder abrirla Vale, mientras Ivana va viniendo Acostúmbrate a cubrir traseras, ¿vale? Para que no pillen al compi mientras... Vale, trampillas abiertas Vale, para aguanta mientras tú vas ahí curiendo Vale Vale, tenemos el ataque muy fácil, ¿vale? Vale, ¿ves la trampilla que está a tu izquierda? ¿Esta de aquí? Sí, tírate Tienes al tío Toma algo, ¿vale? No se está el tío Dice que va a rotar, ojita Vale, tírate ¿Me meto piña para abajo? Vale Cuidado piña, ¿eh? A refraig, ¿vale? Ay, qué buena Han rotado todos Muy bien Y las ha hecho bien puseando al DMT Metiendo un poco de presión y todo eso Es que me aprecio ¿Te has dado cuenta cuando hemos matado al tío este que he dicho Ese neural que ha salido? Sí Por eso sabía que había otro, ¿vale? Vale Siempre acúrate de... Aunque sea de conocer el icono Para tú saber luego quién es el que muere Vale, perfecto Bueno, no pasa nada, pero... O sea, no digo nada, pero... Perfecto, sí Lo estamos limpiando ahora, ¿eh? Sí, sí Todo bien, bien, bien Luego que nos hemos hecho un defensa, estamos haciendo un ataque A mí, no sé A mí siempre me ha gustado más ataque Aunque me gustan más los personajes de defensa Sí Y me gusta más atacar, ¿sabes? Suelen ser más rápidos mejores armas y tal, ¿verdad? En defensa, así más... Sí Armas más cómodas, sí A ver Un segundito Un segundito, vale Me gusta un mensajillo Sí, sí, tranquilo Vale Vale, ya está Perdón ¿Dónde están? Están arriba Arriba Vale, pues cambia el respawn entonces hacia desguaces ¿Desguaces? Vale, sí Vale, eres Ivana Vale, no es viable entonces hacer lo de... Vale, no vamos a poder abrir, ¿vale? O sea que Ivana aquí le eche Le ha pegado a alguien de todas maneras, ¿eh? Se ha escuchado grita ¿Sí? Yo creo que le ha tirado alguien, sí Epa, epa Ventana abierta, ¿vale? Torre grande Bueno Tú tienes miras largas, creo Echale un vistacillo Tío, yo con las cortas no es un carajo Vale, tiene infrost, tío Tiene infrost, ¿vale? Vale Joder, no puedo romper la mierda esta No son más El de la torre que me has pingueado Vale, pues vente ahora para que si quieres Vamos a entrar Vamos a entrar, ¿vale? Vale, súbete sin exponerte mucho Ah, que está súper abajo, tío Sorry, lo he matado, pero tarde, ¿vale? No me lo esperaba ahí No tampoco La verdad es que es súper absurdo, ¿verdad? Están atacando el punto y que estés ahí No sé Están atentando Vale Aquí nada Aquí simplemente cubrir posiciones y ya está Vale A veces seguramente venga un tío para aquí y ya está Tiene un tío conmigo Creo, no sé si es el mío Siguiente Vale, torre Suntower Venga, poquita, poco Fespa La verdad es que has tenido mala Has tenido mala suerte, también te digo Has tenido muy mala suerte Porque ese tío no se esperaba ahí para nada Es que no sé qué hacía en medio de la calle, ¿sabes? Ya Es que además creo que no estaba ni detectando O sea, ha salido casi porque Habéis encontrado algo, o sea, la desesperada Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Adiós! Gracias por ver el video Gracias por ver el video